Vamos con el segundo tipo de rocas y este sería rocas hígneas. Son las que se originan a partir de un magma. Podemos encontrarnos las volcánicas, que son aquellas que se forman en los volcanes. El magma se enfría en la superficie o las plutónicas, cuando el magma, esa roca en estado líquido porque está sometida a mucha temperatura, se enfría dentro de la corteza y determinados procesos geológicos, como por ejemplo la erosión, que va destruyendo las capas que están por encima o los movimientos de la corteza, hacen que este plutón, esta roca plutónica, aflore y la podamos ver. ¿Cuál es el aspecto de las rocas plutónicas? Generalmente las rocas volcánicas han tenido muy poco tiempo para enfriarse y suelen estar formadas por grandes cristales, por ejemplo alargados, dentro de una masa de color muy oscuro. Podéis buscar, por ejemplo en internet, el olivino, que tiene esta forma, como de cristales verdes, ese sería el mineral que lo forma, en una masa de color muy negro. También pueden tener muchos agujeros y estos agujeros son el resultado del enfriamiento repentino y tenían originalmente gas. Como se enfrían muy rápido, quedan las formas del gas. Las rocas plutónicas están formadas por minerales de pequeño tamaño. La más típica es el granito. El granito está formado por granos de diferentes minerales, generalmente cuarzo y feldespato y alguna mica. Así que, todos conocéis el granito, lo habéis visto en vuestras casas, en esa encimera. Está formado por pequeños granos de minerales. ¿Por qué? Porque el proceso de enfriamiento es mucho más lento y da tiempo a que cada uno de estos minerales se enfríe y forme una textura totalmente cristalina. Por último, vamos a ver otro tipo de rocas, que serán las rocas metamorfas. Están formadas a partir de otras. Y con otras, quiero decir que pueden ser tanto sedimentarias como ígneas. Pero están sometidas a un proceso que se llama metamorfismo. Que es un cambio que sucede en las rocas debido a la presión y la temperatura. Es decir, cuando están sometidos a mucha presión, las rocas, que generalmente tanto las ígneas como las sedimentarias tienen los minerales dispuestos de forma heterogénea, sufren un proceso. Ese proceso de cambio se llama metamorfismo y provoca que determinados minerales se alineen, como por ejemplo las micas, que son minerales muy planos, y se forma una roca metamórfica. Un ejemplo de roca metamórfica puede ser la pizarra o el neis.